Buenas tardes, con su venia, señor Presidenta. Adelante. Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Nosotros lo dejamos bien claro ayer en el presupuesto que se aprobó. Es machista, contaminante y centralista. Y precisamente para dar la lucha contra esto, he presentado varias reservas de las cuales quiero resaltar dos aquí en tribuna. Los lineamientos de los programas de operación y la falta de inversión en proyectos estatales. En la bancada naranja defenderemos que se fortalezcan los programas, que sí han dado buenos resultados y que han logrado transformar las condiciones de la sociedad. Pero lamentablemente los incrementos más grandes en este presupuesto se han hecho a programas insignas, que no han logrado cumplir con su objetivo para solucionar la pobreza y la desigualdad de todos y los miles y malas que presentan en la vida de la mayoría de los mexicanos. Así como en esta tribuna tenemos la obligación de encauzar los recursos económicos de manera transparente y también debemos tener voz al momento de que se realizan las reglas de operación de dichos programas. Por ejemplo, el presidente y sus aliados de Morena consultaron a la ciudadanía para quitarles el seguro popular y las instancias infantiles nunca lo hicieron porque no les convenía. Pusieron de dedazo todos esos programas que según ustedes los pusieron nuevos. Se los dejo para que lo reflexionen. Por esto, presento esta reserva. Busca que se solicite la opinión a las comisiones ordinarias pertinentes de esta honorable Cámara en la creación de las reglas de operación de los programas de la Administración Federal que se utilicen los recursos de manera eficiente, honrada y transparente. Por otro lado, despertar centralismo de este presupuesto en la bancada naranja. Defenderemos el federalismo, no porque solo queremos más inversión en Jalisco o Nuevo León. Queremos más recursos para todos los estados y no que únicamente se concentren en gobiernos de Morena. Con mucho orgullo yo represento a esta Cámara, a los habitantes de Tlajomulco, gente alegre, trabajadora, apasionada, pero que tienen que sufrir a diario las pocas opciones de transporte público y la gran cantidad de tiempo que toma su traslado para que puedan trasladarse a sus trabajos. El 16 de julio del 2020 yo estuve presente cuando el presidente nos hizo la promesa a las y los tlajomulquenses de que se invertirían recursos para concluir la línea 4 del Tren Ligero. Pero ¿qué vimos en este presupuesto? Un aumento del 73% al Tren Maya y ningún recurso para garantizar la movilidad de las más de 680 mil personas que podrán beneficiarse de este modelo integral de movilidad. Aunque a los compañeros de Morena les gusta etiquetar todas nuestras demandas como neoliberales, yo les pregunto ¿qué tiene de neoliberal querer garantizar una movilidad sustentable, segura y accesible para los habitantes de Tlajomulco? ¡Nada! Se les olvida que más allá de colores e ideologías, tenemos la tarea de servir y respetar a las personas por igual, de dar soluciones a sus problemas y de hacer un buen ejercicio del presupuesto, porque sólo así podremos transformar la vida de las y los mexicanos. Por eso presento estas reservas para poner la movilidad de las personas al frente, porque antes de proyectos faradónicos, tenemos que garantizar la movilidad día a día de las niñas y los niños que tienen que ir a las escuelas y de las y los trabajadores que vuelven a nuestro país y de todas las personas que necesiten el transporte público. Para lograrlo propongo que se destinen 3 mil millones de pesos del presupuesto del Tren Maya a la construcción de la línea 4, que no sólo será vital para la continuidad de las zonas metropolitanas, sino que también apuesta por un futuro más limpio al reducir las emisiones de carbono que genera la gasolina. En la bancada naranja queremos un país de iguales, en donde todas y todos tengan acceso a transporte público de calidad, a un medio ambiente sano y a un mejor futuro. Por eso daremos la lucha para que se le cumpla a todos los tlajomulquenses, a los jaliscienses y a todos los mexicanos, lo de la línea 4 del Tren Ligero que presentó y prometió nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, cuando fue a Tlajomulco, a prometer que no nos defraudaría, que ahí estaría, y que nos iba a ayudar. Y llevan tres años y no se ha logrado nada. Igualmente, la salud, quiero comentarles, acabo de llevar adultos mayores al liste, unos diabéticos y otros hipertensos, y no hay insulina. Les dijeron que hasta en todo tres meses volvieran. ¿Es justo eso? No es justo. Póngase a pensar, analicemos. ¿Es cuánto, señora presidenta? Muchas gracias, diputada Álvarez Solís.